Desde hace meses ando con un antojo de tortas mexicanas y creo que al fin encontré el lugar perfecto. Tortas El Chavo, acompáñenme a conocerlo en la coordenada de hoy. Uno de los grandes placeres de la vida es el buen comer, por eso siempre ando en busca de rinconcitos llenos de sabor. Y este lugar no se me podía escapar. Tortas El Chavo es un lugar especializado en uno de los productos principales de México, las tortas. Fue una idea de doña María Amalia Guzmán, que es la propietaria. Los nietos de ellas que miraban el programa El Chavo, un día dijeron que querían probar la famosa torta El Chavo, que es la torta de jamón. Entonces ella vino y decidió prepararla, la torta con sus propias ideas. Y de ahí inició la torta El Chavo. En la variedad está el gusto. Es por eso que la combinación de ingredientes hace que estas tortas sean irresistibles. Además que las pueden acompañar con batidos de frutas naturales o un delicioso café helado. Son cuatro o cinco tortas diferentes, la del Chavo de jamón y queso, la de quico, de pollo desmenuzado, con queso mozzarella, lleva frijoles molidos, el aguacate. Son ingredientes mexicanos, pero todos preparados aquí en Nicaragua. La torta del ñoño, que es de punta de filete de res a la plancha, la de una torta chanfle, que es filete de pollo. Tenemos la de Don Ramón, que es de chorizo criollo con huevo. Todas llevan queso mozzarella, frijoles molidos, el aguacate, es un ingrediente nuevo, pues diferente a las demás hamburguesas. Este local tiene precios y promociones accesibles y está ubicado en Multicentro Las Américas, en el área de Food Court. Y a partir de la próxima semana, abrirá sus puertas en la Universidad del Valle, con planes de iniciar también servicio delivery. ¡Grabos! ¡Mega pleta! ¿Yo te doy una tonta de jamón? Sí. Pero vengo y dando. ¡Sale pues, sal y bade! ¡Grabete, gamba! ¡Cuál jamón, cuál jamón! ¡No tienes nada de jamón, tampoco! ¡Siempre haces lo mismo! ¡Es que todavía no las hago! ¡Grabos!